Señores, en el Estadio Cuscatlán, y vaya partido de fútbol, ya lo decía Carlos Aranzamendi, jugamos nuestro primer partido de local y hay que aprovecharlo al máximo, ojalá así sea. Costa Rica, su primera visita, y ya se genera la clásica, la auténtica ola en los graderíos del monumental Estadio Cuscatlán. Costa Rica, su estado de malas con los arqueros, primero Mora, después Misael, y vamos a ver ahora, cae todo el peso sobre Raúl García, ya llega la selección, sector de la izquierda. Ya se juegan 20 minutos en esta parte inicial, atención. Para el país entero, que trae el de canal 4, apareció el que tenía que aparecer, el que está escondido en la parte de la línea de Zaguero, Raúl con un enorme toque de cabeza El Salvador 1 Costa Rica 0 vean una gran jugada sobre la izquierda me parece que es el sarco que incluso está por caerse sobre línea final ahí viene el centro ahí está el servicio y vean como parece de asarse hacia abajo doblando a la saga de Costa Rica señoras y señores El Salvador 1 Costa Rica 0 que viva la selección nacional atención aquí está la respuesta de Costa Rica buscando la portería de Raúl Antonio el Pichi García hay desconfianza en el equipo rival vean la tremenda acción Iraeta Sanabria se queda en la marca el zaguero pico y sobre línea final soberbio centro el arquero lo mide mal nunca llega no reacciona Marín y di a asarse que nunca pierde de vista la pelota la hunde en el fondo de la radio comienza a gritar el primero del partido el Salvador 1 Costa Rica 0 Costa Rica 0 esa es la aceleración de Raúl Ignacio de asarse Gustavo pidió penal el árbitro dijo adelante y ahí vuelve la marca otra vez del Zarco Rodríguez que se ha parado bien ahora se la robó a Carlos Wallace salida con cienfuegos se entiende a la perfección con Díaz Arce ya hizo la maniobra individual llega a la selección atención toca bien va a probar dónde está el segundo le queda Elías Montes piensa va a disparar el segundo el segundo el Salvador el Salvador gol del Salvador Elías Montes el Salvador minuto 8 del Salvador extraordinario la fe de Montes consigue el segundo el Salvador tenemos Costa Rica 0, ahí está Elías Montes, el creer en la juventud, en los hombres que vienen creciendo periodísticamente, líder de Díaz Arce, gran maniobra individual, tiene espacio sin fuego, aguanta el jugador de Alianza que cruza muy bien a Hermidio Barrantes para conseguir el segundo antes del minuto 10, comienzan a calentar ya seriamente jugadores del conjunto costarricense, en cualquier movimiento vendrán los cambios y va a ser al parecer la selección nacional es un momento en el que debemos de guardar mucha concentración, aquí está la repetición el genio, el talento de este pequeñín, pero gigante, enorme jugador sin fuego, qué manera de doblar las espaldas de los agueros ticos cantar, sostener la pelota, desesperar por todo lo alto al equipo de Costa Rica ya cobra Costa Rica, la busca Raúl García, la pelota queda suelta, viene el remate de Costa Rica ¡Gol! ¡Gol de Costa Rica! 12 dramáticos minutos Salvador y Costa Rica enfrentándose nuevamente por una eliminatoria para una copa del mundo, la última vez fue en 1989 este partido, va a llegar de un momento a otro, el árbitro con el silbato en su bota se prepara Raúl, toma todo su tiempo, va a despejar la pelota va a llegar a territorio y defendido por Costa Rica la busca de Raúl Ignacio Díazas ¡Gol! ¡Gol! ¡Se acabó y se va el árbitro! ¡Gol! 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 ¿Que viva la eventsional? ¡Gol! ¡Porque vos! ¡A damn under the Now Valley! ¡Porque esta victoria costó con suerte, con esfuerzo, con entrega, con dedicación y toda video por supuesto a traves de Canal4 Tradición del Deporte! Todos han cumplido El público hizo lo propio Vamos a ir directamente hasta la cancha Adelante, Álvaro, adelante, Bruno Lo más importante es que nada viene a hacer mal ¡Celeración que antes! ¡Que antes como se esperaba! ¡Aquí viene la carca, Moriré! ¡Vamos allá!